Buenas tardes estudiantes, vamos a empezar la clase de hoy, como el título nos dice se llama introducción a las tablas dinámicas y pues la idea es que ustedes aprendan el día de hoy a trabajar con esta herramienta que nos brinda Excel una de las ventajas del propio Excel es esta, las tablas dinámicas ¿por qué? porque básicamente Excel está diseñado para esto no importa lo que usted sepa, digamos, trabajar Excel, funciones, formulitas la verdad, las tablas dinámicas nos pueden ayudar a hacer todo eso mucho más rápido de manera mucho más eficiente pero trabajar las tablas dinámicas, pues yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible la idea es que ustedes, pues, si no entienden, me hagan llegar todas las, digamos, las dudas y comentarios por el día correo, pues, desde que le envío este enlace o, digamos, en la parte de comentarios o por el WhatsApp o cualquiera de ellas las tablas dinámicas es un tema sencillo, pero es de bastante cuidado pues como ya les dije el título, la idea es trabajar esta introducción y pues, vamos a ver hasta qué parte logramos llegar y sobre todo lo que me interesa es no saturarles todo el tema de una vez por eso ya me introducción, vamos a hacer otra clase trabajando con tablas dinámicas repito, las tablas dinámicas nos van a ayudar digamos, a condensar toda la información de una tabla para su posterior análisis ejemplo, nosotros utilizábamos funciones para calcular algo, ejemplo acá tenemos el importe de las facturas si yo voy a sumar todas estas facturas la suma da 303.335 pero recuerden que con esta información que nos da la barra de estado no podemos hacer nada yo entonces tendría que ir aquí utilizar la función suma igual suma tendría que venir acá a la tabla de datos seleccionar el importe de factura y me daría los 303.375 tabla suma hoja datos que es la hoja que está acá abajo y toda la columna G desde G hasta G y ahí nos va a devolver esta información recuerden que como estamos trabajando con una sola función no necesito cerrar el último paréntesis sencillamente lo doy enter ahí y Excel me completa la fórmula con tablas dinámicas no tenemos que hacer todo esto sencillamente tenemos que pues decirle a tabla dinámica devuélvame todo la suma de ese campo y pues ella de una lo hace ¿cómo vamos a hacer trabajar las tablas dinámicas? bueno para eso necesito que la tabla que vamos a trabajar cumpla con ciertas condiciones para este ejemplo vamos a trabajar con la tabla que se llama funciones Excel 3 que está pues a punto en este mismo correo donde les llevo este enlace o en la descripción del video también van a encontrar este archivo de descargas al lado derecho pues nosotros ya hemos trabajado con las funciones sumar si conjunto este pues como es la que yo tengo en blanco pues no van a encontrar nada pues esta la van a encontrar sin esta información bien las condiciones que tiene que cumplir la tabla para poder ser una tabla dinámica son primero que tenga la primera fila como encabezado que significa que la primera fila de la tabla me va a indicar el contenido de toda esa columna por ejemplo todo esto va a ser la columna nombre todo esto va a ser la columna servicios todo esto es la columna sexo y así sucesivamente segundo no debe tener espacios vacíos en medio ni de las celdas ni de las filas perdón ni de las columnas ni de las filas por ende vemos de que esta hasta el momento está cumpliendo ese criterio excel nada más me va a tomar esta información hasta acá la columna acá la va a ignorar porque pues como les digo debe tener información como él detecta que la columna acá ya no tiene información hasta ahí nos va a detectar la tabla dinámica cuando digamos excel que nos la cree y si miramos hacia abajo tampoco hay que tener espacio le voy a la última fila recuerden de que el comando para ir a la última fila es la tecla control y al mismo tiempo la fecha hacia abajo por eso nos lleva a la última fila de esta tabla o a la última parte donde hay información porque hago la aclaración porque si aquí esta fila 6001 hay un espacio y a partir de la 6002 hay información excel de igual manera me va a llegar hasta aquí no es el último dato pero si es el último dato que me contiene esta tabla como tal recuerden que esta tabla en total tiene 6000 filas acá el excel está haciendo un recuento de las cuales la primera es el encabezado o sea que en realidad tiene 5999 registros para trabajar bien ahora sí que ya vimos que nuestra tabla de excel contiene y cumple con las características para hacer una tabla dinámica pues vamos a crearla ahora sí al grano nos debemos ubicar solamente en una celda o seleccionamos toda la tabla ubico en la primera celda control shift flecha hacia abajo flecha hacia la derecha y recuerden que va desde A1 hasta J6 ese es el rango que ocupa mi tabla excel si seleccionamos una sola celda cuando le digamos cree mi tabla dinámica él va a ir a ese rango desde A1 hasta J6 1000 solamente con una celda o seleccionándola ¿por qué no puedo hacer esto y crear la tabla dinámica? porque le estamos diciendo excel excel creemos la tabla dinámica con solamente estas 15 celdas que vemos acá entonces o seleccionamos toda la tabla o sencillamente damos clic a una celda donde hay información y listo ahora sí para crear la tabla dinámica vamos a insertar tabla dinámica y miren que ella solita me va a seleccionar tabla 1 y si ven acá el recuadro verde pues eso es lo que me está indicando que voy a seleccionar toda esta tabla ¿cuál? tabla 1 si queremos ver quién es tabla 1 tabla 1 es todo esto desde A1 hasta J6000 todo este rango se le llama como tabla 1 yo le puedo cambiar este nombre ejemplo voy a colocarle teléfonos sin la tilde y le voy a dar ahora ya esta tabla ya no se va a llamar tabla 1 sino que cuando cree la tabla dinámica se va a llamar el nombre que le acabé de asignar teléfonos y listo le voy a aceptar recuerden de que esta le estoy indicando Excel créeme la nueva hoja de cálculo si le doy en esta sección una nueva hoja de cálculo existente tengo que ir y decirle Excel vea yo quiero que mi tabla dinámica me la cree específicamente en esta selva en datos S4 o podríamos evitarlo y decirle Excel créeme una nueva y listo ahora si se nos abre la opción de herramientas de tabla dinámica aquí vamos a trabajar vamos a ver las herramientas de trabajo de Excel las cuales son en el lado izquierdo está la tabla dinámica con la cual vamos a trabajar la tabla dinámica es solamente este espacio que viene acá de este recuadro al lado derecho están los campos de las tablas con las que voy a trabajar ejemplo aquí tengo cada uno de los nombres de los encabezados de cada columna la columna nombre la columna servicio y la columna sexo si recordamos ahorita para crear la suma de los importes yo tenía que ir a la tabla datos seleccionar la función suma y decirle que en M suma todo esto que en la suma 303.375 pero simplemente en una tabla dinámica le decimos no, yo quiero que me coja el importe de la factura y lo bajo aquí a valores que es donde va a realizar la operación el importe de las facturas suma 303.375 que pues debería dar exactamente lo mismo si lo hacemos con la función varias características de la tabla dinámica por ejemplo si yo le clic afuera de ella se me deshabilita las opciones de los campos si le doy clic dentro de ella aquí volvemos a ver a nuestros campos si cerramos acá los campos por más de que llegue aquí afuera y aquí adentro no los podemos volver a ver si esto llega a pasar no la hemos embarrado sencillamente lo vamos aquí a analizar o en herramientas en herramientas de tabla dinámica analizar botón mostrar y le damos que nos muestre la lista de campos y listo aquí están de vuelta entrando de una vez en tablas dinámicas tengo que acá en esta sección de valores van aquellos campos que yo quiero realizar las operaciones ejemplo formar promediar contar etc aquí va la división de las columnas aquí la división de las filas los cuales la unión de las dos me va a crear mitad y aquí arriba van los filtros nosotros cuando trabajamos esta función le decíamos súbeme el importe de las facturas de cada mes por cada sexo ejemplo el importe de facturas del sexo femenino el mes 1 da 47.309 podemos hacer lo mismo con tablas dinámicas el importe de factura el mes de factura y el sexo y si miramos el importe de facturas del mes 1 del sexo femenino 47.309 que es exactamente el mismo que está acá el mes 2 47.888 que aquí está y el mes 3 de femenino es 47.659 que miren la pista como les digo con las tablas dinámicas nos ahorramos utilizar demasiadas funciones demasiadas fórmulas lo único que tienen que aprender aquí en tablas dinámicas es ensayar con qué campos puedo trabajar acá y con cuáles no vamos a hacer otra operación vamos a coger y que me diga el importe de las facturas básicamente esta tabla que tenemos acá trabaja con el importe de las facturas que es la única con la cual digamos vamos a hacer operaciones también con el mes vamos a decirle cuántas facturas son del mes 1 el mes 2 pero pues vamos a empezar con el importe de facturas eso es lo que nos da digamos pidiendo en todos los ejercicios le voy a decir dígame el importe de facturas de cada uno de los servicios ejemplo cuánto se gastaron cuánto es el importe total del servicio móvil cuánto es el importe total del servicio móvil y fijo cuánto es el servicio total de ADSL lo único que tengo que hacer es acomodar esa información de los servicios bajarla acá donde dice filas y si ven acá ya tengo esta información voy a darle formato de moneda para eso me digo acá selecciona la información y presiono al mismo tiempo control shift y el número 4 y listo ella una le designa el símbolo de moneda el formato de moneda que aquí está de una vez o como siempre selecciono vengo hasta acá y le doy formato de moneda desventaja de esta información que tenemos que aprender que como digamos donde ubican los campos aquí en el lado izquierdo nosotros los podemos entender muy fácil ADSL 68000 39000 móvil 100000 etcétera pero si en vez de ponerlo en filas lo colocamos en columnas vamos a ver de que nuestra tabla va a cambiar ya como tal este encabezado de los servicios como decimos pónganlo en columnas pues va a quedar aquí en las columnas la columna SL la columna fibra columna móvil móvil fijo y otros a título personal me parece más difícil de leer de esta forma porque cuando tenemos mucha información nos toca nos toca desplazarnos hacia la derecha hacia la izquierda para poderlo visualizar mientras que si lo colocamos en filas si la fila es muy larga pues lo único que tenemos que hacer es bajar pero nos facilita ver el contenido porque vemos más cantidad en filas que en columnas como pueden ver aquí no necesito esconder la tabla perdón las opciones de campos porque la tabla la estoy viendo por completo si lo coloco en columnas pues lastimosamente si si me toca llegar hasta ese punto no solamente podemos hacer eso también podemos colocarle filtros ejemplo yo quiero ver esto mismo pero dividido por cada provincia pues podemos poner las provincias acá y lo que yo les decía si tenemos mucha información como en este caso las provincias vamos a ver de que me toca desplazarme mucho para poder ver esta información si necesitamos una forma digamos esta tabla para impresión hacer la única solución que tenemos nos toca venirnos acá seleccionar toda y darle a Excel que me imprima esta información ejemplo que la coloque horizontal el formato carta y aquí a que me ajuste todo el tamaño a una sola página para digamos que la pueda visualizar bien cierto acá están cada una de las provincias que tenemos en nuestra tabla pero también podemos utilizar estas provincias aquí en los filtros que básicamente básicamente podemos decirle Excel yo no quiero ver todas las provincias yo quiero ver solamente la provincia de Asturias selecciono Asturias y le doy en Aceptar y van a ver de que aquí me está generando solo la información de Asturias si yo quiero Madrid pues le doy hago lo mismo pero pues solamente estaría mostrando la que yo le diga acá si yo le digo que voy a seleccionar varios en este caso Madrid y Asturias él me va a generar el total de ambas no me las va a discriminar cual es de Asturias y cual es de Madrid si queremos utilizar la discriminación o sea básicamente decirle yo quiero que me diga cual es de cual me tocaría pasar esto a provincias perdón las provincias a columnas y aquí decirle en etiquetas de columnas que no las quiero ver todas solamente quiero ver Madrid y solamente quiero ver Asturias y darle a Aceptar ahora sí la etana dinámica me está abriendo la información de los servicios de solamente Madrid y de solamente Asturias y aquí está el total de los dos ejemplo esos 14.000 es la suma del servicio de Madrid y el servicio de Asturias o acá abajo me está dando el total de todos los servicios de Asturias y aquí me está dando la suma general o de este lado o de este lado que básicamente tiene que sumar lo mismo ya sea de aquí para acá o de acá para acá espero que no tengan muchas dudas con las tablas dinámicas la idea es que vamos a hacer varios ejercicios como los ejercicios que les voy a dejar en este momento aquí en el correo o en la sección de comentarios y la idea es que ustedes lo resuelvan cada vez que vayan a hacer un ejercicio pues lo agreguen acá como una hoja y al terminar los ejercicios me lo devuelvan para su revisión ejemplo voy a hacer acá la lista de ejercicios que vamos a hacer voy a colocar clásico Arial 14 y aquí voy a poner ejercicio 1 quiero que mostrar el importe por servicios de cada mes el segundo va a ser mostrar la cantidad de cada uno de los servicios contratados el tercero va a ser listar el importe de cada servicio por cada mes otro va a ser mostrar el importe por provincia y vamos a hacer una un poquitito más compleja vamos a mostrar el importe por provincia de cada sexo realizada en del mes 3 la idea es realizar estos ejercicios pero para poder hacer eso tendría yo que hacer 2 3 4 5 la idea que para poder resolver esto básicamente es esto en resolver cualquiera con la explicación que le acabo de dar excepto este es demostrar la cantidad de los servicios contratados ¿por qué? porque este en este si podemos sumar los servicios de cada mes en este podemos sumar el importe de cada servicio en este podemos sumar el importe de cada provincia pero en este también podemos sumar el importe por provincia de cada sexo del mes 3 pero en este no les pido como tal que me sumen les estoy mostrando la cantidad de cada uno de los servicios contratados ejercicios ya tenemos este hecho este es un de ejemplo y ahora básicamente voy a dar clic en una celda insertar a la dinámica aceptar y voy a hacer la primera voy a hacer voy a acumular esto por acá y esto por acá voy a hacer la segunda mostrar mostrar la cantidad de cada uno de los servicios contratados donde está esa información si miramos acá en la tabla datos vamos a tener de que existen varios tipos de servicios existen tipos de servicios de CL fibra móvil móvil y fijo y otros pero necesito saber de todos estos 5999 cuántos son ADSL cuántos fibra cuántos móviles cuántos móviles y tantos otros pues muy sencillo lo único que tengo que hacer es poder vender servicios y tirarla acá recuerden de que este campo van valores los cuales yo pueda sumar promediar pues el de máximo mínimo bueno promedio pero si miramos servicio no tiene datos numéricos son solamente alfanuméricos en este caso solo letras cuando Excel detecta eso en este tipo de campos él ya no nos va a sumar lo que va a hacer es contar y si miramos aquí dice cuenta a diferencia del ejemplo que dice suma acá ya me está diciendo cuántos servicios hay 5999 pero de esos 5999 necesitamos saber cuántos son móviles cuántos son móviles de fijo cuántos ASL ah pues es muy sencillo como trae los servicios y lo acomodo aquí en filas y listo de esos 5999 1253 son ASL 2.540 y si quiero ordenarlo de mayor a menor que tengo que hacer es muy sencillo clic derecho ordenar de mayor a menor y la tabla se modifica el que más servicios tiene es el móvil con 2.549 y el que menos tiene es otros con 340 cuando es un campo de texto el de un automáticamente lo pone como contar si es un campo como tal numérico como el del importe de las facturas él le pone suma la cuestión es y si no quiero la suma sino que giro promedio es muy sencillo vamos aquí esa flecha o le podemos dar clic derecho sobre este campo este rato me está clic izquierdo perdón configuración de campos de valor y en vez de suma le podemos decir a ese campo no yo no quiero que me sume el importe de facturas quiero que me lo cuente que básicamente estaría haciendo lo mismo o que me saque un promedio a cada uno de estos campos ejemplo el importe el promedio de importe de facturas del servicio móvil es 39 en este caso esto como suele decir telefónica y españa son euros entonces 39 euros el de fibro limón 55 euros la SL 54 euros el de fibro 84 euros y el de otros 52 euros recuerden hay que aprender bien y eso se trabaja con práctica diciéndole que queremos o donde lo queremos hacer si no necesitamos este campo pues sencillamente lo retiro y esta sería la solución del ejercicio 2 recuerden que cuando añadimos una hoja con doble clic nos permite cambiar el nombre también recuerden que si le clic derecho podemos cambiar la etiqueta y si nuestro color necesitamos acá acá en más colores podemos escoger cualquiera de esta cuadrícula y si somos mucho más exigentes con los colores de nuestras etiquetas podemos trabajar más colores y ya irnos aquí personalizados trabajando con el modelo del color RGB y aquí pueden escoger la saturación de color rojo verde y azul para ustedes ya coger su color preferido bueno esta es la introducción a tablas dinámicas espero que me envíen estos ejercicios resueltos a mi correo y cualquier duda que tengan la espero con ansios pues para ver la idea es que todos aprendamos y pues aclararles todas las dudas que tengan entonces espero el ejercicio y nos vemos pronto con ansios con ansios con ansios